¡Una, dos, tres! ¡Corre, mi hija, corriendo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, méndiga, lombrices! Ahí está el primero. Ahora sí, vete pa' allá, güey. Y acá, para esta tronada tenemos tres posiciones. La normal, la atrevida o la profesional, la que tú quieras. La uno, la dos o la tres, la que quieras. Así. Con todo flaco, eh, que la mientes hasta los todos, güey. No te creas, yo aquí, yo aquí agarro la silla, para que no se caiga, eh. Con todo flaco. ¡Una, dos, tres! ¡Corre, flaco, encarrérate, encarrérate! ¡Ay, flaco! Te digo que sí estás pendiente. ¡No divadís, flaco! Ahora, flaco, siéntate. ¡Póntelo aquí, flaco! ¡Una, dos, tres! ¡Córrele, flaca, córrele, córrele, córrele! ¡Ah, méndiga, flaca! ¡Puerte el aplauso para ellos dos! ¡Puerte el aplauso! ¡Vente, marihuana! ¡Te digo, te digo que sean al marihuana, güey, era tres, no, cuatro! ¡Ay, marihuana! ¡Una, dos, tres! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ay, marihuana! ¡Hasta te macanaste! Ahora sí, hija. ¡Acomódate! ¡Oh, póntica! ¡Ándale! ¿Cómo se va a poner él, pues ni que fuera Cotillo? ¡Nomás es el robo! A partes con protección, no pasa nada. ¡Venga, señorita! ¡No, tú póntale! ¡Ándale, sillán! ¡Si la flaca ya lo hizo, vente! ¡Vente, hija, ándale, pa' que gane! ¡Córrele! ¡No pasa nada! En cuanto a menos, espere, ya pasó todo, vente. ¡No, va a ser despacito! ¡Acomódate! ¡Si anda marihuana, hasta se va a caer el güey! ¡No agarres mi flow! ¡Tú agárrate aquí! ¡Tú agárrate la cara! ¡Ok! ¡Échale que me corriendo, eh! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora sí, jefe! ¡Siéntese! ¡Ay, che marihuana! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, chabrero! ¡Corriendo, corriendo! ¡Eso es lo malo! ¡Está feo! ¡Qué te quiero que haga yo! ¡Muestra lo que trae! ¡Muestra lo que trae! ¡Gendel! ¡Se me va a caer! ¡Eso es lo tío! ¡Eso es lo tío! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corriendo, rica! ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Eso es lo tío! ¡Eso es lo tío! ¡Eso es lo tío! ¡La puso nerviosa, jefe! ¡Ahora! ¡Te toca tita! ¡Acomoad! ¡Vengase, jefe! ¡Vengase! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Dire, tío! ¡Cómo será, Capuzco? ¿Está ahí, mi jefe? ¡Se le empezó a parar el pantalón, guerrero, chiquita! ¡A ver si está la ambulancia! ¡Porque, jefe, no creo que sobreviva este pedo! ¡Jefe! ¡Con todo, eh! ¡Todo con mala! ¡Y sus alrededores creen usted! ¡No me cree, chequese! ¡Corriendo, tío! ¡A ver, tío! ¡Como todo un toro de casa, jefe! ¡Con todo! ¡Acomoad esta, Chabela! ¡Y la puta! ¡Miche, madre! ¡Ya me esperes, esperes! ¡Dejen los persinos! ¡Para que Dios los cuide! ¡Y para que no se les mete el diablo! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una, tío! ¡Corriendo, corriendo! ¡Con todo! ¡Que, jefe! ¡Ay, tío! ¡A ver, chiquita! ¡Nunca había agarrado algo tan bueno! ¡Ya, desaprendete ese, jefe! ¡Venga, sí! ¡No! ¡A ver! ¡Es una noche! ¡Venga, sí, jefe! ¡Ah! ¡Tío, anda contento el viejón! ¡Jefe! ¡Aquí va a ser sin chía! ¡Acuéntese aquí, jefe! ¡Al suelo! ¡Pero si no le va a nadar! ¡Que me lo chiquen! ¡Cierre los pies! ¡Ah, porque no! ¡Venme esa madre en los dos zapatos, eh! ¡Es un panción de la puro muerto! ¡Pero, amigo! ¡Ah! ¡Pero, gente! ¡Pero, gente! ¡Pero, gente! ¡Pero, cierren los pies! ¡Hija! ¡Así, quédate! ¡Así! 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 ¡Pero, gente! ¡Yo los voy a acomodar! ¡Cierren los pies! ¡Sí, de lechica! ¡Así! ¡Así, de así! ¡Agárrenlo aquí! ¡Así! ¡Hija! ¿Quién es sola o con ayuda? ¡Sola! ¡Ay, jefe! ¡No saben el pedo que se metió! ¡Con todo y caer! ¡No hay pedo que lo mandes al patio! ¡Acabo que ya va pa' allá! ¡Cortabas tres y dice! ¡Trae rotos los calcetines! ¡Ira Jaiti! ¡Para qué se quitaban los zapatos, jefe! ¡Si pensabas agarrar chuga! ¡Ya viste que dinero mágica, eh! ¡Contabas tres y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con todo y caer! ¡Ay, jefe! ¡Ese, jefe! ¡No chingue! ¡Ese, jefe! ¡Otra, otra, otra! ¡Jefe! ¡Qué, Dios! ¡Venga, tío! ¿Le estaban en un ataque o qué pedo fue, tío? ¡Cuál de la plaza, Marguerre! ¡Cuál de la plaza! ¿Usted o la chava? ¡Ella! ¡Fuerte el aplauso para el tío! ¡Fuerte el aplauso a ese, tío! ¡Pero tío! ¡Usted no se va con las manos vacías! ¡Hay también una botella de vino para usted! ¡Y un beso! ¡Pero no de la chava, mío! ¡Sí, ven a ser! ¡Eso, tío! ¡Yo sí, me lo chingo, eh! ¡Pero tío! ¡Sí! 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 Se me queda viendo y me dice, Chabela! ¡Fuerte el aplauso para los dos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte! ¡Vaya aquí a la barra! ¡Aquí le van a dar su botella de vino! ¡Aquí ya se la traen! ¡Aquí ya se la traen! ¡Aquí de este lado! ¡Aquí ya se la traen! ¡Aquí ya se la traen! ¡Aquí ya se la traen!